¡Hola! ¿Cómo están chiquillas y chiquillas? Estoy feliz comenzando esta semana. Estoy feliz con harta energía y todo lo que se imaginen. Estoy feliz. ¿Ok? Vamos a hablar de un tema que a mucha gente nos pasa, chicos. El tema es el siguiente. Cuando más bueno eres, la gente se aprovecha de uno. ¿Cachai? Ese es el tema. Ese es el tema y casi a todos nos pasa, chicos. Uy, chicos, si les contara, o sea, si les contara, si les contara. O sea, este tema no solamente es porque a mí me ha pasado y me sigue pasando, chicos. Y me sigue pasando porque uno no entiende, uno no entiende que en esta época tiene que ir paso a paso, paso a paso con la gente. Entonces, platicando ayer con unos amigos porque anduvimos con mi esposo, relajándonos por ahí, relajándonos por ahí. Este, este, anduvimos a Las Vegas. Ahí anduvimos el fin de semana, relajándome. Este, y platicando con unas personitas por ahí que conocimos, unos matrimonios que conocimos. Me di cuenta que no solamente eso me pasa mal. Me di cuenta que, no, chicos, o sea, es algo enfermante. O sea, hello, como les digo, yo voy a tomar agüita, chicos, voy a tomar agüita. Ah, mi cafecito también lo tengo ahí. No, crean que no tengo cafecito. Aquí lo tengo. Y descafeinado. Como les iba diciendo, chicos, uno siempre cuando uno se va formando, ¿no? Uno nace con ciertas cosas, su forma de ser de uno, ya sea hombre y mujer, porque también le pasan, a los varones también le pasan esto, ¿no? A los chicos también le pasan esto. Entonces, uno crece con un, con una educación, con, con una enseñanza de los papás. Yo analizándome, ¿por qué yo soy así? Y escuchando las anécdotas de mis amigos, entre paréntesis. Este, esto viene ya de, 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 de tiempo, porque los genes se pegan, chicos. Y mi mamá, por una parte, y mi papá también, por una parte, son así como yo. Este, pero más mi, mi, mi padre. Mi padre es una persona muy, muy carismática, muy así de, de piel, y mi mamá también. Pero mi mamá tiene su límite, ¿no? Como ese límite que me falta a mí. Es el límite. Entonces, yo me crecí, y por lo que yo me doy cuenta, siempre he sido así, siempre he sido muy cariñosa con la gente, muy de, 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 de tender la mano, de estar ahí, de, de dar soluciones a, a, a problemas, de preguntar, de estar atento, de ser servicial con el prójimo, ¿no? No quiero decir que soy un ángel, porque tampoco lo soy. Todos cometemos en la vida errores y uno va aprendiendo. Pero, cuando uno es así, es así, el, así, aquí, y en la quebrada, el ají, chicos, siempre va a ser la misma persona. Las personas no cambian. O sea, en lo bueno y en lo malo, chicos. Hay que decirle, las cosas tal como son, hay que decirle. Entonces, me ha pasado, y le ha pasado también a la gente que estuvimos platicando, que me dicen, yo, Claudia, soy así abierta con la gente. Ayudo, pero la gente se aprovecha. La gente se aprovecha cuando tú eres corazón abuelita. La gente se aprovecha. ¿Por qué? Porque ven que ahí estás ayudando, ya sea, estando con ellos, tendiéndole la mano, dando consejos, ayudando económicamente. Entonces, la gente se aprovecha y piensan confundir eso como que tú fueras su amigo así, incondicional, y siempre va a estar presente, y el problema que tengas tú, siempre va a estar colocándote. Entonces, eso, eso, yo sé que hay personas así, porque he conocido personas así, y eso es malo, chicos. O sea, uno no se puede aprovechar de la gente cuando la gente siempre está ahí tendiéndote la mano. No se puede aprovechar de la gente porque eso no es bueno, y eso también se paga, se paga, chicos. Se paga porque esa gente buena uno tiene que tenerlas en un altar, chicos. Por nada en un altar, porque la gente buena, la persona que ayuda siempre, no todos en estos tiempos son así, chicos. Y cuando uno tiene una amistad así, hay que cultivarla, hay que cuidarla, no con falta de respeto, no hablando mal de esa persona. Porque me he dado cuenta también, chicos, eso pasa, eso pasa. O sea, tú piensas que es tu amiga en todo índole, hablan de las cosas que pasan por la vida, pero cuando menos te das cuenta, ya están hablando mal de uno, ¿me entiende? O traicionando la confianza que tú le das. Entonces, eso no puede ser, chiquillos. Cuando platicábamos con estas personas allá en Las Vegas, o sea, no puede ser porque las personas se aprovechen, y no solamente los amigos, sino que los familiares también. Pero hay que tener cuidado, chicos, con las personas que uno le da su confianza. Hay que tener mucho cuidado porque las personas así son lobos, pero están cubiertos con una piel de ovejitas, chicos. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que tú dices, hay que tener mucho cuidado con las cosas que tú haces. Y lamentablemente, uno en la vida, la vida te va enseñando quiénes son tus amigos y quiénes no son. Y lamentablemente te va enseñando con cosas muy fuertes. Entonces, uno tiene que cambiar, colocarse más duro de corazón. Pero yo digo, yo le decía a mis amigos que conocí, tuve el privilegio de conocer a esta gente. Yo le decía, pero ¿cómo? Yo cuando tengo una amistad, doy el mil por ciento. Puedo hacer una cosa si no tengo, pero ahí estoy, ¿me entiende? Ahí estoy siempre. Entonces, y uno, al menos yo, yo soy una persona que se entrega al mil en la amistad, en todo, chicos, en todo. Soy muy de piel, muy así, soy muy alegre, soy muy así. Pero la gente se aprovecha, chicos, se aprovecha haciendo esas cosas, hablando mal cuando tú no estás. Cuando se supone que cuando las personas son tus amigos incondicionales y escuchan por ahí hablar de ti o están hablando de ti y escuchan, tú tienes que defender. Ahí se ve, no cargarle más leña, no darle más leña al fuego, chicos, no darle más leña al fuego. Porque cualquier comentario que tú escuches, que están hablando mal de tu amiga o de tu amigo y tú escuches eso, decía, no, si yo soy tu amiga o tu amigo, tú vas a decir, no, usted no hable mal de esa persona porque usted no la conoce. ¿Ok? Y además, además, lo más importante, esa persona aquí no está presente. Eso es, y eso es lo que tiene que hacer un verdadero amigo o una verdadera amiga. Y no estar ahí, ah, si te están contando algo mal, ah, esta persona, bla, 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 y más encima tú, ah, sí, cómo no, esta persona, bla, bla, bla. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú le das lo mejor. Todas las prioridades a esa amiga o a ese amigo y te salen con esas cosas, chicos. O sea, no puede ser. Un verdadero amigo, una verdadera amiga, escucha algo mal de esa persona y le dice, no, alto, hasta ahí nomás porque usted no conoce a esa persona, usted no conoce a ese hombre o a esa mujer y además esa persona no está presente. Eso es un verdadero amigo o amiga, eso es. Así se tiene que hacer. ¿Ok? Y como no lo hacen así, entonces uno tiene que ir descartando a las personas, chicos. Descartando a las personas porque uno aquí no viene a pasarlo mal, viene a pasarlo bien. Y por las historias que me contaron allá estas personas, no soy la única que le pasan las cosas, sino que a todo mundo le pasan las cosas. Y uno tiene que ir aprendiendo, uno tiene que ir aprendiendo. Cuando uno más bueno es con la gente, la gente es peor contigo. Y eso es una realidad, es una realidad. Así que, mis chicos y mis chicas, elijan siempre a sus amistades bien. No le den la confianza enseguida. No, 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 no. Hay que ir aprendiendo de esas cosas, de esos errores. Y simplemente de esas amistades hay que irse alejando. Alejandro, Alejandro, en buena onda, no pelea, no discusiones, ni siquiera preguntando, chicos. O sea, no vale la pena. Y aquí uno a la vida, Diosito nos mandó a ser felices, a compartir. Pero uno sabe, chicos, que uno nunca va a cambiar. No más que tiene que ir experimentando esas cosas para ir enfocándose cómo es la gente, chicos. Cómo es la gente, ¿ok? Y con estas personas que conocimos allá, lo pasamos súper bien. Platicamos harto cosas de la vida, de realidades de la vida. Y le encantó también el programa de audio que estamos grabando estos podcasts. También le encantó porque también se los enseña. Y estuvieron fascinados con los títulos que hay aquí. Y obviamente se inscribieron en realidades de la vida, chicos. En realidades con Klaus. Para aquí estarme escuchando. Y aquí les mando un saludito a mis amigos de allá. Y aquí estamos, y me acuerdo de ustedes, y aquí estamos platicando, chicos. Chicos, a tener más ojo, ojo, piojo, como digo yo, ojo, piojo con las personas. Y empecemos a... Mejor a veces, chicos, es estar solos que mal acompañamos. Eso es la verdad, eso es la verdad, ¿ok? Mejor estemos aquí, este... Pasémoslas bien, que tengamos cosas positivas. Y si tienen esa clase de amistades, ya saben, chicos. A cultivar mejor las amistades, las verdaderas amistades que sí sirven, que sí están ahí. Para lo que uno necesite, a qué hora y dónde sea. No sé si a las 4 de la mañana, a las 2 de la noche. Cualquier necesidad, ahí se ven los amigos, chicos. Ahí se ven los amigos. Y la calidad de amigos que uno tiene. ¿Ok? ¿Ok? Pero no solamente para eso, sino que la cuestión tiene que ser viceversa, viceversa. Tú y yo, tú y yo, ¿ok? Les mando un abrazo, chicos, a toda la gente de Realidades que se ha inscrito a la página. Ya sea en Facebook o en YouTube. Manita arriba, chicos. Manita arriba ahí. Y a la campanita ahí. Le dan también ahí, lo pinchan ahí a la campanita para que cuando Realidades con Cloud suba videos, estos videos de audio, estos podcast, ya le avise que ya están ahí para escuchar los temas del día de hoy. ¿Ok? ¿Ok? Les mando un abrazo. Ya saben lo que les digo. No anden chismeando. Preocúpense de su vida. Si pueden ayudar a alguien, ayúdenlos, chicos. Y sean siempre tal cuáles son, chicos. Tal cuáles son. Si hay algo que uno tiene que mejorar, uno lo va mejorando, chicos. La vida te va enseñando a mejorar esas cosas, chicos. ¿Ok? Besitos, mis amores. Y nos escuchamos en el próximo audio. Vais, mis niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!